Estamos en el Monte San Michel. Miren esta belleza atrás mío. Es impresionante. Ha sido abadía, ha sido cárcel y es el tercer lugar con mayor peregrinación en el mundo después de Roma y Santiago de Compostela. La marea está baja en este momento por eso podemos ponernos aquí y se ve esta hermosa vista. Vamos a subir hasta ahí arriba pero hemos podido venir aquí para que lo vean en todo su esplendor. Esto es una de las maravillas del mundo. Nos encontramos en la parte más alta que ya vieron. Nosotros subimos todo eso. O sea, estamos un poco muertas, pero aquí estamos. Divina la vista. El precio es aproximadamente 10 euros para los estudiantes y gente de entre 18 y 25 años hay una rebaja y de verdad que vale la pena. Es canzón, pero es súper pintoresco a la subida y valió la pena. Y llegamos a San Maló, una ciudad portuaria que tiene su casco antiguo rodeado por una fortaleza. Dentro hay muchos restaurantes donde les recomendamos pedir los mariscos. También hay cafecitos y tiendas para visitar. La última ciudad del día es Dinan, en el norte de Bretaña. Es conocida por su arquitectura medieval. Fin. La última ciudad de Bretaña. Es conocida para visitar.